Bueno señores, aquí seguimos con el Final Fantasy XII, otro episodio más, bienvenidos como siempre Y nada, aquí en este episodio, en el 115, vamos a terminar ya el gran faro de Ridorana Vale, vamos a tener que luchar con dos jefes, vale, ya lo veréis Bueno, técnicamente son tres, pero son dos luchas, así que bueno Veremos bastantes escenas, sobre todo Y nada, vamos a ver qué sucede Hostias, qué brutal, ¿no? No sé yo, ¿eh? No sé yo, porque esta está más cegada que... No sé yo, eh? No sé yo, ¿eh? Porque esta está más cegada que... Seguramente va a querer el cristal para sí sola ¡Coño! ¡Joder! ¡Hostia puta, tío! ¡Cómo mola, eh! ¡Joder! 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 ¿Quieres la salvación? ¿Me harías usar la espalda? ¿Me harías destruir el imperio? ¿Es mi responsabilidad? ¿Es lo que quieres? ¡No puedo! ¿Por qué hesitas? Toma lo que es tuyo. El cristal de la cadena que era pensado para ti. ¡Hazla! ¡Avenga a tu padre! ¡Sí! ¡Eso era yo quien puso la cara de Bashi! ¡Quién cortó la vida de Dalmasca! ¡Hazla! ¡El matrimonio de tu padre está aquí! ¡Tú y Rex! ¡También mató a Rex! ¡También mató a Rex! ¡También mató a Rex, el cabrón! ¡Hazla! ¡Sí, bien! ¡Find tu orgullo! ¡Se arregle tu brazo! ¡Lo hagas! ¡Vai, y serv incluso a los que mueran a antes de ti! ¡Oh! Hostias, juez sect Si, míralo O sea O sea, Redas, realmente Redas es el juez sect Es decir, Redas antes era juez Igual que Valtier No 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 podemos escapar del pasado. Este hombre es una prueba de vida. ¿Qué es tu pasado, hija de Damasca? ¿No te prometiste? ¿Los muertos no lo demandan? ¿Qué vas a hacer? ¡Hostias! 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 ¡Vamos! 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 Vale, pues... Primer jefe, que va a ser cabrando Nada menos. Música muy épica como veis Vaya mierda, joder Una poción Bueno, Gabrass tiene poca vida, vale, me parece que no llega a los cien mil Música 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 te ganará de nuevo tu honor. Cuando te abandonaste Home and King, tu nombre fue para siempre, Sain with Blood. Ay, esta Sain es mi para bear, pero lo voy a bear, sabiendo que hice todo lo que podía, por la esperanza. Prínate como te guste, en el final somos los mismos, Sain with Blood Thirsting carrying birds, Hellbent on revenge. Vale, barrera mágica. Vale, no hace mucho daño eso, bien. Sentencia, vale. Ya está. Como veis hay que quitarle toda la vida. Hostias, el Dr. Cid. Me disapointe, Gabranth. Él te confió. Cuando te pagaste el cero contra la princesa, te aseguraste tus obligaciones a tu emperador. Te asustas y te asustas del señor Lars. Estás impuesto a servirle como espada o espada. Y así te libero de ese servicio. Tu presencia no es necesaria ni bienvenida. ¡Gabranth! ¡Hostias! ¡Coño! ¿Qué coño? ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Pues si! ¡Joder! Yo pensaba que iba a caer. ¿Qué? Bueno, a ver qué hace ahora este Madre mía, está como una puta regadera el tío, eh ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¿En cuáles piernas es mejor estar que los de los garros? ¡Ah! ¡Tienes altas esperanzas que nunca he tenido! Pero tú salió, salió y salió conmigo ¡Alas! ¡La hora de tu retorno es tarde! ¡Ven, familia! ¡Revela en la gloria de mi triunfo! Si no me equivoco, cuando le queda la mitad de la vida, invoca a Fanfried, ¿vale? Que es el siguiente esper Si Toma ya Bueno, pues ahí lo veis Fanfried y Zid Bueno, lo que es el jefe, la barra de jefe, sigue siendo de Zid, ¿vale? No es la de Fanfried La de Fanfried es la pequeña que tiene abajo Bueno, pues Que sepáis que es mejor primero matar a Fanfried siempre ¿Vale? Para que Eh... Podamos hacer daño al Dr. Zid, porque me parece que el Dr. Zid ahora se defiende Si, ¿veis? Muro de fuerza Vamos a ver Vamos a ver Eh... Puño de ladrón, vamos a ver que podemos robarle Un Aquarius y un Elixir Ostias No está mal, eh El Elixir ese Compensa el Elixir que nos olvidamos en el... Bueno, que nos olvidamos no Que no pudimos obtener en el... En el episodio anterior Mega agua Vale A ver cuánto daño hace esto Es básicamente la erupción líquida, lo mismo Nah, no hace mucho Vale, ya está a punto de morir Listo Se acabó, Fanfried muerto Ya sólo queda el Dr. Zid Al Dr. Zid sí que hay que quitarle toda la vida Para que muera Ah, vale, sigue con el muro Ah, vale, ya está Un pergamino de Keito Ostias, y un cisaje mágico Toma ya Le hemos robado un pergamino de Keito He robado todo lo que puede tener A la vez Joder Que brutal Ya teníamos uno, pero mira No está mal Eh, vamos a ver el botín ese El pergamino de Keito Que es un botín Vale, esto es para una ganga Vale Eh, vamos a meter ahora la cinta Otra vez Pues nada, ya le queda poco para morir Se acabó A tomar por culo A tomar por culo Se acabó El nombre de este esper Me parece que Que era, eh Fanfrit el sombrío Sí Ahí está Ya tenemos 11 espers Chicos Nos quedan dos solamente Los más fuertes Artema Y Zodiark Especialmente este último Zodiark Es el más fuerte Ok Está muriendo Zid Está muriendo No hubiera nada No hubiera nada Eh, Especialmente tu triste En el lugar Si estés tan seguro En correr No me hubieras No me hubieras No me hubieras No me hubieras Un pirata No me hubiera nada No me hubiera nada a la explosión la explosión la explosión la explosión debes correr así que puedas fácil, amigo Exacto, agárrate que vienen curvas ¡Venga, va! ¡Van y Ash! ¡Trabajando juntos! ¡Venga! ¡Tienes que quitar este lugar! ¡Está reaccionando! ¡No lo he visto como antes! ¡No! ¡No, nunca tan grande! ¡No hay ningún tipo de peligro impendente! ¡¿Y qué cojones vas a hacer, tío?! ¡Redis! ¡Redis, no! ¡Ay, George Magister! ¡Te condeno a Oblivion! ¡Hostia puta! ¡Joder! Todos lo han notado, ¿eh? Todos lo han notado, tío ¡Hostia puta, el Redash! ¡No me digas que ha muerto! ¡¿Qué cojones, tío?! ¡¿Qué cojones, tío?! Redis ¡Ah, pues sí! ¡Parece que sí! ¡Ha muerto! ¡Hostia! Pues ya está Por descarte, Redas fuera del grupo ¡Ya está! Nah, en verdad En verdad No sé Un poquito de penilla Pero no sé También quería librarme ya de Redas como aliado Para tener a todos los personajes ya Bueno, pues, eh... Voy a guardar Pero vamos a seguir, ¿vale? Hasta que tengamos el control de... De Van otra vez Que, por cierto Para el próximo episodio Tengo una sorpresita para vosotros Ya lo veréis No voy a decir qué vamos a hacer hasta que lo veáis Pero ya veréis, tengo una sorpresita para vosotros Ahora, si no me equivoco, aparecemos en Balfonheim otra vez Sí, en efecto ¿Redas muerto? Pues sí ¿No lo habías notado? Hacía tiempo que el jefe buscaba un lugar donde morir A ver, entonces, ¿prefieres pensar que ha muerto con el corazón lleno de remordimientos Y que su alma sufrirá por toda la eternidad? Pues... No lo sé Quiero que descanse en paz ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Entonces, dejémosle descansar En vez de lamentarnos por todo lo que él quería hacer Y no pudo Hagámoslo nosotros Eso es Eso, eso, ¿desde cuándo confía en mí? La tía esta Vale Vale Hay alguien en la residencia Redas A ver quién es ¡Hostia! ¿En serio? ¡Joder! El... El... El chuloputas El chuloputas ha llegado El chuloputas 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 Yasmin Llegaba El chula Estos reguladores de la Armada Rosariana, bajo la comandante directa de nuestro pavillón de la guerra. Esta columna 5 ha invadido la espada imperial y provocó una respuesta. Para que los abandonarlos, su excelencia, la Marquise, fue obligada a dar su flota principal la orden de atacar. Y el campo de batalla es Dalmasca. Me lo temía. Larsa tenía razón entonces. Larsa tenía razón. Dalmasca es el lugar de batalla porque Larsa nos lo dijo en Yajara, no sé si os acordáis. Parte 48 de la guía. Pues sí. La hostia. Larsa tenía razón en la guía, en la dirección de Ridorana, estoy diciendo. Bahamut va a ir pronto después de esto. Es la guía que vino antes de la cristal se fue terminada. La vivió la vida en este Bahamut. Si los hermanos no hubieran detenido cuando lo hicieron, ¿cuánto más guía que se ha bebido? Todo se fue a través de los diseños de Dr. Cid. Los hermanos no hubieran detenido cuando lo hicieron. Y así se quedó a mí, para ponerle un fin a la cosa. ¿Vein comienza a Bahamut himself? Él viene a Rabanaster. Entonces, voy a defender Dalmasca y deteniré este Bahamut. Este es mi cargo. Es nuestra cargo, en realidad. Es nuestra casa. Es pertenece a nosotros. Y mi cargo es dejar de despedirar y despedirar esta invasión de Rosario por lo largo que sea posible. No, lo haré lo que sea posible. Ah, sí. Cuando esta despedida se terminó, debes venir a Rosario. Yo te llevaré a la Ambrevale de Clán Margreis. Estas cosas te mostraré. Hasta entonces, estaré esperando. Ay, señor. El chuloputas. Hasta Valtiel lo ha pensado. Bueno, pues ya sabéis cuál es nuestro objetivo. El Bahamut. Ese es realmente el punto final de la historia. Vale, pero... ¡Buf! Aún queda, eh. Aún queda. ¡Ah, van! Hemos recibido un partido urgente de la resistencia. Han avistado la fortaleza aérea del Imperio el Bahamut. Se acerca la guerra. Vale, es decir, que tenemos que usar el Stral otra vez. Bien, vale. Pues nada. Ahora, a partir de ahora, ya se puede hacer todo lo opcional del juego, chicos. Vale, que es lo que empezaremos a hacer en el siguiente episodio. En el siguiente episodio... En el siguiente episodio... Vamos a empezar fuerte. Vale, vamos a empezar muy fuerte. Vale. Estoy empezando a dar pistas, pero... Mmm... No voy a decir exactamente lo que es, evidentemente. Vamos a empezar a ir a las tiendas. Vale, vamos a intentar comprar todo lo que nos vendan ahora. A ver si es posible. Para tener al menos una unidad de cada uno. Vale. Ya sabéis que se ha sido mi objetivo. De primeras vamos a vender todo lo que nos necesitemos. Como veis, la ofera oscura solamente os dan un guild por cada una. Vamos a dejar el insecto carroñero aquí, vale. Esto todo lo he conseguido yo fuera de cámara, vale. Los ojos de víbora no los vendáis tampoco, vale. Los huesos de pangusí. Los mitrilos también, si queréis. El alma de Tabata no, vale. No lo vendáis. Los guijaros sí. Piedra espiritual, si queréis venderlo, venderlo. Yo lo voy a vender. La carne lo mismo. Esto también. Esto también. Pues mira, más o menos hemos recuperado algo de dinero. Vale, vamos a dejarlo así. Vale, tenemos mazo de gangas. Pero vamos a dejarlo. Vamos a dejar las gangas por ahora. Vamos a comprar técnicas. Rompebrazo, venga. Vamos a empezar a comprar. Solamente lo vamos a hacer en Balfonheim, vale. Ya más adelante iremos a las demás tiendas del juego. Vale, de esta, por ejemplo, no tenemos ninguna. Granacha. Pues venga, palasaca. Mazá nefasta tengo 12, como veis. Voy a vender 11 de estas. Vale. Vale, un Antares. Vale. Palo de Marfil. Muy bien, vale. En lo que armas respecta ya tenemos todo. Vale, capucha. Bustier de Minerva. Veste blanca. Aquí podemos comprar máscaras blancas, si queréis. Vale. Ahí lo veis, están aquí. Que de hecho lo que voy a hacer yo, voy a comprar dos, vale. Para tener tres. Y ya está, ya no las tengo que conseguir. Voy a comprar una bestia negra y ya está. Vale. Bueno, para que veáis la prueba de que ahora hay más... Hay más escorias para cazar, ya lo veréis. Vamos a ir al bar. Que me lo he saltado sin querer porque os lo quería enseñar esto. Vamos aquí y ya están todas. Vale, Paleosaurio es la última, vale. Estas cuatro son las que nos quedan. De escorias normales. Vale, de escorias urgentes nos quedan unas cuantas más. Que ya las veremos, chicos. A ver, ¿qué tiene este? Vale, de esto ya tenemos todo. Si acaso voy a comprar, pues, 23 pociones X para tener 30. Y ya está. Vale. Gambits. Me parece que no hay más. Porque ya los tenemos todos. Sí, prácticamente aquí están todos ya. Los del juego los tenemos todos, me parece. Vamos a ver. Sí, sí, están todos. Como veis, tenemos todos los Gambits del juego ya. Yo los compré aquí, de hecho, en esta tienda, en la de Valfogheim. Los compré todos aquí. Y magia, vamos a ver. Sanctus. Bueno, pues, Palasaka. Shock también. Morbis. Fulgor. Magia muy útil, fulgor. Y freno más. Vale, me parece que no hay más. No, vale. Pues nada. Ya está, ya no hay más tiendas que mirar. Vamos a guardar. Y en el siguiente capítulo ya veréis, chicos. Es que tengo unas ganas impresionantes de grabar ese episodio. Va a ser una lucha, ¿vale? No voy a decir contra quién, pero... Ya veréis. Y va a ser larga de cojones. Ya estoy dando bastantes pistas, así que supongo que ya... Pues lo habréis adivinado, más o menos. Os reto. Mira, os reto a decir... Os reto a decir en los comentarios a qué enemigo creéis que voy a ir en el siguiente episodio. Por el enemigo al que voy a ir. Os reto a decirlo en los comentarios, si queréis. O bien por Twitter. Como queráis. Y las dudas, pues lo mismo, ¿vale? Me las comentáis por Twitter o... O bien en los comentarios, chicos. Pero, más que nada, os quiero retar al... A que digáis en los comentarios el enemigo por el que voy a ir en el siguiente episodio. A ver si acertáis. Así que nada, señores. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Un saludo. Y próximamente el siguiente. Adiós. Adiós.